Yo creo que ya debería de tomar cartas en el asunto con todo lo que está sucediendo. Chavis. Bueno, pues, Regina Jones, ya le están pidiendo documentos. Ni se emocionen, porque las que aplauden se me hace que no van a ir. ¡Ah! Robertita está en trámite. ¡Hala, hoy pasó! El Potro está en trámite. El de Jericó está en trámite. ¡Ah, ya va a llevar chofer, señor! ¡Bum! ¡Ah, tal vez, tal vez! Y parece ser que José Luis también se incorpora. ¡Ea! Oye, Chavis. Diga usted. Bueno, con todo lo que pasó, entre que sí llegamos tarde y todo, pues, como quiera, aceptamos de que sí estuvo mal, porque debimos de haber estado a la hora que se indicó. Tienes razón, Chavis, tienes razón. Pues, se pide una disculpa como quiera para toda la gente. Claro, claro. Se pide una disculpa para toda la gente de misión, porque, pues sí, la verdad, fue un error. Pues, somos un equipo y al final de cuentas es de todas. Entonces, una disculpa, Chavis, también. No, pues, a Ramiro, que de hecho nos está viendo ahorita Ramiro, y me escribe. Nunca le dije que iba a subir a la una AM. Aquí yo tengo en el teléfono. Dice, Lalo también está en trámite. Gracias. ¡Ea! Va a haber bombazos en los Estados Unidos, señores. Pero él no necesita Chavis. Pero yo quiero decir una cosa. Tiene muchos paros. O sea, después de lo que hicieron, todavía tienen la osadía de quejarse y de pedir dinerito. Ay, es que yo quiero comer carnita. Yo quiero comer mollito. Oye, Lalo, pues, yo quiero comer pescado. Nada más te voy a decir algo. Cuando uno tiene... Especifica bien, porque, por ejemplo, hablo de mí, porque gracias a Dios, pues, yo voy por mi parte, yo compro mis cosas y todo. Que, por cierto, yo llegué tarde y, mira, no me pagaron. Y no hay ningún problema. No, no, espérate, obviamente, pero como quiera me presenté al último. Sí, pero para los 20 minutos que estuviste. Pero no pasa nada, y no pasa nada. Yo nunca hice ningún problema ni nada porque yo acepté mi error, ¿sí? Que llegué tarde, que yo debería de haber estado y presentado desde un principio. Pero son cosas que no están en mis manos. Yo no sabía que, pues, obviamente me iban a parar en ese momento, ¿verdad? Pero si llegas, si te sales del restaurante a las ocho y media de la noche y llegas a Misión a las dos de la media... Son estas del restaurante y ya está a siete minutos. Camarón, levántate, te empiezo. Me pide, me pide Ramiro que muestre donde él le dice a la una. Y dice, mire, aquí dice, a la una y luego, no, a las doce, fíjese. No, por fin. Pero aquí dice, entran a las trece y luego, a las doce, ¿o no? No, pues a las trece es la una de la tarde. A las trece es la una de la tarde. Ay, señor. ¿Cómo vamos a entrar a las trece de la tarde? A las trece es a la una de la tarde. ¡No! ¿Cómo si me están poniendo aquí? Ocho de la noche me contestó. O sea, tampoco me quieran hacer que soy una mentirosa. Aquí está todo. Dice, entran a las doce. Aquí dice, primero, entran a las trece y luego a las doce. Es que seguramente fue un error de dedo. Claro. Y le ponen después a las doce. Pero no pasa nada. Porque cierran a las doce. Porque cierran todo a las doce de la mañana. Claro, pero llegaste casi a la una. Yo llegué tarde. Pero eso que dice Lalo, que nos quejamos y todo, pues sinceramente yo siento o pienso que todas le hemos echado muchas ganas. Claro. Este, pues nos merecemos también el que pidamos algo de comer rico porque estamos impuestas a comer bien. Y le hemos echado muchas ganas. Esta vez sí, pues a veces fallamos. Echale ganas a trapear. Sí, sí, fallamos. ¡No, cállate! Sí, que le eche ganas a trapear. Pero Meninche, ganas de pelear porque en cada evento hay un problema. Pero di nombre, no especifiques a todas. Pues es que ya todas en Houston, tu y a Leida y que en otro no se... O sea, en todos los eventos hay un problema. Pero eso no tiene nada que... Son cosas diferentes. Yo creo que en todos los trabajos y en todos los equipos siempre va a haber algo. O sea, no siempre va a ser todo perfecto. Lo que sí cambia es de que aquí somos una familia y todo es bonito. Eso sí, Chavis. O sea, todo... No, la verdad es que sí le echamos muchas ganas, Chavis. Esta vez sí, la verdad, pues le fallamos. Yo soy una persona muy responsable. Usted sabe que a la hora que me digan, yo soy como un soldado, yo ahí estoy. Estoy de acuerdo. Pero, pues bueno, le fallamos al final de cuentas porque somos un equipo y fuimos todas. Se le pide una disculpa a usted, a Ramiro Muñoz que no está viendo y a todas las personas en misión. Y no vuelva a pasar, Chavis. Es una de la experiencia. Nos queda claro, nos queda claro. Porque ya no nos va a llevar. Bueno, de eso hablamos después. No depende de mí. No depende de mí. Señoras y señores, ¿algún otro bombazo? Señor, pues ¿qué va a pasar en Eagle Pass? En Eagle Pass va el equipo que está anunciado. Ya nos vamos a ir desde dos días antes en el avión. El avión de cuatro ruedas, ¿verdad? El avión ya. ¡Ay! Yo creo que...